Obsesión de bola, Arizona la tiene, Bebo la maneja, la tiene Arizona, se aceptó el 13 Arizona, la bomba, debajo del mango Mercedes, falla, el rebote lo tiene, el Polimán, corriendo mucho guaynito hasta abajo la lleva, falla el tapi, el Polimán, precioso. La tiene Goriva frente a Chacho, en el giro, falla el Polimán otra vez con el rebote, con Chacho corriendo mucho, va al centro, en forma exigente el ganchito, con el público se levanta, gana esto, 32-38 por 6, hasta arriba, a pelota, siempre vivo. Yo quiero saludar a Joel Morel, a Chopin, a Fleury y a Osiris, están de heladitos allá, comiendo helado. Mirenlo ahí, después de haberlo pasado por la cuchilla. Cerremos a todos, 2-0-9 por lugar, 38-36, 38-32, largo de guaynito, la bomba, Edgarito la maneja, penetró, arriba, falla, el balón otra vez y consigue ahora, Edgarito, la falta. El solo, le puso la mano a la pelota. Saludamos a la gente, la paloma. Las palomas siempre vuelan donde hay palo. 32-38, 1-54 por jugar. La mano, la maneja Frank Elby, Bebo, arriba Guriba, frente a Chacho, en subvención, no quiso lado, la tiene Chacho, corriendo mucho, burla 1, la combinación bonita, bonda, con Edgarito que falla, la combinación. Moriba, con, hasta el fondo se queda corto, Edgarito, la perdió, estaba buenito, bonito, canasto. Se pega otra vez, la pizarra, 35-38, en caja de 3, 1-0-7 por jugar. El balón lo maneja Frank Elby. Hasta arriba, levanta la mano y ahí está la falta. Va a cobrar Rafi, el informa Inver Nantes. Negocios Diversos. Saludos para Carlos Faña, donde quiera que se encuentre. Amigo de Filias. Carlos Faña. Agente Despertando Conocimiento, me dice Francis. Está por ahí, Carlos. Levanta la mano. Rafi, en la zona de tiro libre. 56 por jugar. Segundo periodo, Chacho la maneja, en el giro. Se parece al final del otro periodo, cuando Chacho manejaba la pelota. La perdió, buenito. La corta Rafi penetró. Va a la pintura, debajo del mango. El polimán maneja el rebote. Corriendo mucho. La combinación en el fondo, la tiene el ganito. Hasta arriba, ¿verdad? Ese ganito vale. En hora buena. 22.8. Para Sol, en tiro libre. A cobrar. Pero informa. El punto limonero. El punto limonero. John Rivas. Baratoto. Positivo de 3. 38. 38. 20 por jugar. Luego la maneja. Tiene Chacho arriba. Curiba. Frente, buenito. Sin calcante estoy. Está arriba la pelota. La pierde. La pierde. La pierde guaynito. Adante, muchachos. La pica. Cominito. Cominito. Va a finalizar el tiempo. Y finaliza. El tiempo. 40. 38. Media abajo ahora. Fuego nuevo. Toma la frantera. Por dos. Y finaliza. El segundo periodo. Segundo tiempo. 40. 38. Arriba. Fuego nuevo. Pausamos. Pausamos.